Para las próximas 24 horas podrían registrarse algunas precipitaciones en el territorio nacional debido al flujo de vientos que llega hasta República Dominicana cargados de humedad desde el noreste, es decir, desde el océano Atlántico. Hay muchos fragmentos nubosos localizados al norte de la región del Caribe que son arrastrados hasta el territorio nacional y han sido los responsables de las lluvias dispersas y moderadas que han ocurrido en las últimas 12 horas en gran parte del país, pero que se han concentrado sobre todo hacia la región del Cibao y también hacia la cordillera central. Para esta tarde seguirá todavía el pronóstico de precipitaciones dispersas hacia la cordillera central, hacia la región del Cibao, igualmente hacia el noreste del país, pero estas precipitaciones serán de corta duración. Para este viernes van a disminuir las precipitaciones porque también tenemos el establecimiento de un sistema de alta presión al norte de la región del Caribe, próximo a Bahamas que está controlando las condiciones del tiempo y aportando estabilidad casi en sentido general y también es el responsable de los vientos que llegan desde el Atlántico, los vientos del noreste. También es por esto, por la incidencia de estos vientos, que en las noches las temperaturas se tornan más frescas, no obstante, en el transcurso del día se vuelven a calentar de manera significativa por la incidencia del sol directamente sobre la superficie y también debido a la escasa nubosidad que hay sobre el territorio nacional. Para el fin de semana se prevé que incrementen las precipitaciones. Esto será posible por la llegada de una vaguada, la cual podría incrementar la nubosidad y las lluvias, sobre todo hacia la zona norte del país. Este sábado y el domingo las precipitaciones podrían ser más generalizadas en gran parte del territorio nacional. Al inicio de la próxima semana laboral, el lunes, también tendremos la incidencia de esta vaguada, pero ya las lluvias para entonces empezarán a disminuir. Mientras tanto, estamos dando seguimiento a varios sistemas frontales que están saliendo de Estados Unidos y que podrían acercarse a la región del Caribe durante los próximos días. Será para la próxima semana cuando uno de estos empiece a incidir en las condiciones del tiempo en el territorio nacional y el siguiente podría incidir a principios de Semana Santa.